Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Una vez más, ¿notáis algo raro hoy en mí? Tengo el maquillaje hecho pero me faltan hacerme las cejas. ¿Veis que como que el acabado del maquillaje de los ojos no queda tan encuadrado? O mi mirada no queda tan encuadrada. El maquillaje de cejas es súper importante así que hoy vamos a hacer un vídeo probando productos de cejas. Son productos asequibles, que no os preocupéis, pero dentro de muy poquito, dentro de un par de semanas os voy a subir un vídeo específico de cejas. Cómo hacerlas, qué tener en cuenta, cómo medirlos, productos, tipos, todas esas cosas. Va a ser un vídeo completito solo para eso, pero hoy vamos a probar productos de cejas. Los que voy a probar, primero me voy a acercar un poquito al espejo, ya sabéis que estoy medio cieguita. Los que vamos a probar hoy son de Sleek. Sleek es una marca inglesa, se puede comprar un montón de sitios, incluso lo tienen en Primor y en Beautique y en más tiendas online de estas multimarcas, pero también lo venden en su propia página web, en Sleek Makeup. Vamos a probar tres productos diferentes. El primero es un Brow Stylist. Este es un lápiz, como una especie de lápiz que recuerda mucho al estilo de los de Anastasia Beverly Hills. Entonces por un lado tenemos, ¿veis? El tipo de lápiz así de cera que se va subiendo automático y tiene una forma como si fuera más de triángulo. Es bastante ergonómico a la hora de hacer las cejas con él. Y este es en el tono, que no sé si me va a quedar un poquito claro, y es el tono light. Aunque luego aquí en la barrita no parece tan light, pero bueno. Y en el otro lado nos viene un bobillón o un cepillito para poder cepillar las cejas mientras las vamos rellenando e ir viendo donde tenemos que rellenar más. O suavizar si nos hemos pasado un poquito. Así que viene un dos en uno, está súper bien. En una de las cejas voy a hacerlo con este y en la otra de las cejas voy a hacerlo con el kit, un kit de estos que son como más clásicos. El kit que viene con sombra, que viene también su propio cepillito, os lo voy a enseñar. Un kit que viene con sombra en un lado y en el otro lado es un producto cera. Este tono creo que me va a ir mucho mejor y eso que es el light. Viene un pincelito sesgado que es perfecto para hacer la ceja. Viene un pincelito que es como si fuera más un estilo lengua de gato, que yo creo que esto estará más dedicado para poder aplicar un poco de corrector debajo de la línea de las cejas. Y luego viene unas mini pincitas, mirad que monas, por favor. Y lo último que vamos a probar, que probaré uno en cada lado, son dos Brow Perfectors. Estos son como si fueran máscaras para las cejas. Uno de ellos es totalmente clarito, es transparente, es como si simplemente aplicaras un poquito de fijación en las cejas. Viene fenomenal si tienes el vello de las cejas un poco más largo o tienden, por ejemplo, ves en este lado tienden los vellos a bajarse, entonces crean una forma un poco rara, no viene nada mal tener un tipo de fijador de este estilo y tiene cepillitos bastante pequeñito para poder adaptar en toda la ceja. Ese es el color claro. Y luego tengo el color light brown, aparte de fijar nos da un poquito de color. Hay muchas veces que, dependiendo de la ceja que tengas, incluso simplemente con este tipo de productos nos vale, no necesitas más producto. Este nos va a dar un poquito de color a la vez que nos da fijación. Recordad que todo lo que sea ese tipo de productos, de geles, lo que nos hace es dar color y fijación a los vellos que ya tenemos. Si no tenemos vellos, entonces es cuando tenemos que utilizar los productos otros, que lo que nos van a hacer es rellenar los huequecitos o crear una ceja falsa, crear vellos falsos. Para eso es la gran diferencia, sobre todo de estos productos. Así que vamos a empezar directamente sin enrollarnos mucho más. Voy a coger el eyebrow stylist y voy a recrearme primero esta ceja. Lo que yo normalmente, bueno no os voy a contar demasiado sobre cómo hacer el producto, o sea cómo hacer las cejas, porque en el vídeo que os subiré dentro de poquito os lo voy a contar. Así que simplemente os voy a dar la impresión de lo que yo voy notando cada vez que voy a, cuando voy utilizando el producto, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer va a ser crear suavemente, es muy cremoso. Este con simplemente, como estáis viendo, pasarlo por encima, ¿veis cómo rellena? No estoy haciendo casi nada de fuerza y está dejando producto en la ceja y está rellenando. Esta parte lo está haciendo muy bien y el tono la verdad es que no me disgusta. Es facilito de usar. Pinta bastante bien, ¿veis? Y se encaja bastante en mi tono, pese a que es el light. Se ha quedado un poquito más clarita, entonces se le rellena con el gel fijado de color. La verdad es que sí, es un teeny tiny, un poco más claro de lo que yo querría. Voy a dar la vuelta y voy a coger el lado más grueso y voy a rellenar un poquito más. La fórmula es muy, muy cera, muy suave, muy cremosa. Y el problema que puede tener es que al ser tan sumamente suave puede que se mueva más. Muy natural, ¿verdad? Me ha gustado. Vamos al otro lado. Creo que voy a optar más por este lado de aquí. Creo que es el que más se va a pegar. Aunque este es demasiado chocolate y este es demasiado clarito. Así que a lo mejor mezclándolos consigo un tono que me vaya mejor a las cejas. Y voy a coger simplemente un pincel sesgado. Esta veo que tiene más pigmentación. El color creo que se encaja mejor para poder hacer la mezcla. Estar utilizando un pincel pues como que tengo más precisión. Puedo crear unas líneas más pulidas en comparación con este lado porque dependo de que la punta no esté totalmente pulida. Pero como podéis ver queda más oscuro. Y es el mismo tono. Yo creo que es más por gusto. Más que unos sean mejor que otros más por gusto. Así que es verdad que este es mucho más cómodo. Porque no tienes que hacer ni mezcla ni nada. Ni coger pincel ni absolutamente nada. Simplemente pasarlo. Y este es inédito a espincel. Hacer la mezclita. Ir haciéndolo poco a poco. Pero para mí en acabado final me gusta mucho más este acabado. Porque me parece un acabado mucho más pulido que el acabado que nos da este. Así que es verdad que este es un acabado más natural. Y este es un acabado un poquito más, entre comillas, artificial. Vale, ahora voy a acabar con los geles en color y en claro. Y creo que este lado que se ha quedado un poquito más oscuro voy a usar el transparente. Y este lado que tiene un poquito menos de color, menos de intensidad. Voy a usar el que tiene color. Vale, entonces voy a empezar con el que tiene color. Que de todas formas creo que va a ser muy clarito. O sea, me da la sensación que es más para rubias. Total. Creo que ni siquiera me lo voy a echar. Demasiado claro. O sea, es para rubias totalmente. Voy a optar por el air clear, el transparente en los dos. Pero sí que es verdad que una vez que aplicas productos como hemos estado aplicando. Que muchas veces, sobre todo si hacemos en la ceja con sombra. Puede perder esa textura, puede quedar un poco más opaco como podéis ver. Entonces si ponemos este tipo de productos encima, aunque sean transparentes. Nos da un poco más de densidad y textura a la ceja. Y le da un poquito más de realismo, más de naturalidad. Y ya está, aquí están los dos. La verdad que noto las cejas bastante fijas por el gel. La mayor diferencia que puede haber es el tema de aplicación. De cómo nos parezca la aplicación. Cómo nos interese la aplicación. Cómo nos guste la aplicación. Tenerlo todo en uno. Sin necesidad de preocuparnos de más productos. Este nos puede servir bastante bien. La textura es de cera muy suave de utilizar. Pero bueno, este es un poquito claro. Pero me ha gustado mucho. El problema que le veo sobre todo es la punta. Ya sabéis lo que os he dicho. Que no termina de quedar... Una vez lo empiezas a utilizar ya no queda tan pulida. Queda más redondeada. Entonces ya no puedes crear esos efectos tan bonitos o tan detallados. Y este kit a mí es uno de los kits, de los típicos kits que más me gustan. Este tono es un poco clarito también. Y me gusta la posibilidad de que viene el producto en cera con color y sombra. Porque muchas veces vienen los kits que vienen sombra. Y luego una cera transparente para que la vayas mezclando. Pero me gusta que venga una alternativa ya de una cera con color. En tema de los fijadores, no soy de los que normalmente suelo usar este tipo de fijadores. Noto, es que yo lo noto, lo siento. Pero a lo mejor es que no estoy acostumbrada. Pero es que yo noto que tengo ahí el producto. Y noto como que tengo fijadas las cejas y tengo menos movilidad de expresión. Y no me termina de gustar. Sí que es verdad que deja muchísima más textura y muchísima más densidad en las cejas. Y es una forma de equilibrar el polvo que ya hemos utilizado para hacer la ceja. Y seguiré probando muchas cosas de cejas porque es algo que me apasiona y siempre estoy buscando más cositas de cejas. Dejarme en un comentario que es que otros productos queréis que vaya probando. Ya sea de Slick o de otras marcas. Lo que queráis que vaya probando. Me lo vais contando porque me apetece saberlo. Darle hitos hacia arriba si os ha gustado este vídeo. Porque de esa manera me ayuda a saber que os gustan los vídeos que voy subiendo. Ya sé que los últimos os ha gustado muchísimo. Y me hace crecer también en el canal. Tener más suscriptores y poder dedicar más tiempo a Youtube. Que es lo que más me gusta hacer. Vais a tener aquí el enlace para suscribiros a él a este canal de belleza. Y tenéis ahí el tutorial anterior, el vídeo anterior. Que si no recuerdo mal puede ser probando los productos de rostro de Meca Forever. Tenéis mis redes sociales donde me podéis escribir, seguir, comentar, mandar fotos, lo que queráis. Y como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo. Ser muy felices y nos vemos en la próxima. Chao.